Muy buenas amigos, esto es DATV presentándoles el Google Match. Todo el mundo puede tener un Google Match, pero hoy es un día especial porque el Google Match ha incluido una especie de doodle que es como Pac-Man eligiendo una ciudad. O las calles de tu ciudad, por decirlo de esta manera. Vamos a ver si podemos ir a donde vivo yo. A ver, yo vivo en Paracaibo. Hay un secto de Maracaibo, que es más o menos Tierra Negra o la ciudad universitaria. A ver, vamos a ver. A ver, más. Ok, sí, yo creo que aquí está. Esta Tierra Negra, vamos a ver. Hay aquí un espacio. Vamos a ver. Sí, yo creo que es este, a ver. Sí, listo. A ver, cargando. Ejeje, listo. ¡Qué guachafas es esto! ¡Ay! 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 ¡Ah! Venga, 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 venga! ¡Todo es para mí, todo es para mí! ¡Ay, no! Por poquito. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ah 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 no ah no ah no ah no oh no oh oh my god no no creo no che comico è no 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 porque te devolviste ay ay a comer la última ok esto tiene una brujería como este no aqui estoy me faltan los de arriba oh eso es eso es vamos a moverlo ahhh no 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 me engaño no 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 Un enemigo ha sido slain Double kill Triple kill Quadra kill No me siguen No, no No, no No A ver, me quedan dos Me han corralado feo en menos de un minuto. ¡Fa famí! ¡Chao! ¡Vamos Pac-Man! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sube a nivel más! ¡A ver! ¡A la redoma! ¡Cuidado! ¡A la redoma! ¡No! ¡No! ¡Vamos a la leche! ¡Ay no! ¡Le he pegado al otro! ¡Qué estúpido! A ver, me queda una vida. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Bueno, para hacer el primer intento no está nada mal. Lo compartiré. Y bueno, espero que les haya gustado. A ver, directo desde DazTV. ¡Ja, ja, ja, ja! No olviden suscribirse, darle un like, compartir el video y comentar. ¡Hasta el pronto! 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 Gracias.